la ambientación está brutal para son de pelo modeón no pueden ver porque tengo sueltas pero en el mundo como empezamos con una vídeo reacción sí y no es cualquier vídeo de reacción porque por lo que tengo entendido los que me la han recomendado me han dicho que maca mira está brutal y de hecho el primero que la recomendó se llama a pizza world que te mando un saludo hermanos un saludo grandísimo este pero ya varios me la han recomendado y me han dicho como que mira maca tienes que ver lo que te da mucho feeling no sé si son que si de que asco mira esto que gore asqueroso o un feeling así como que mierda 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 y me pongo a ayudar no sé lo que va capaz estoy hablando solo cómo estás cómo estás mamá todavía estoy aquí hablando solo haciendo un vídeo sin sentido porque capaz la vídeo reacción no salió y no voy a subir esto entonces porque no vamos a la vídeo reacción y después seguimos hablando y comentamos lo que vimos porque no porque no a la la señal la señal no la señal pero primero te la dando un beso estás atractivo atractiva lo que seas vamos a la vídeo reacción y estamos acá vamos a ver sin vaselina play vamos a... ok Tengo el urven súper alto creo que tenemos que prestar bastante atención ¿Será que tuvo como un naufragio? Ok por lo que tengo que... Ok era un sueño nada que esto es como una especie de cortometraje Chico si no hablo mucho es porque hay que prestar atención ok ¿Qué? Está muy bien animado De verdad que la animación está brutal ¿The fuck? ¡No! O sea, como que ella decide Se me pagan los pelos Debo ser brutal la transmisión Ella crea todo lo que está afuera Y ha pasado doscientos cincuenta y algo Dos mil y algo el día ¡Qué brutal! Ella crea todos los mundos La canción está brutal No sé si vaya a haber copyright Si escuchan mi voz sexy Es porque hay copyright Coño, pobrecita Ah, pero si puedes caminar por ahí Si puedes ¿Qué? ¡Qué loco! Pero estás sola ¿The fuck? Ah, se lo estaba imaginando La ambientación está brutal Para son de pelos modeón No lo pueden ver porque tengo suéter Pero Está demasiado brutal Me encanta Pero Pobrecita que ella Está ahí en plan No me puedo mover Pero lo que no entiendo Es que si ella se lo imagina O sale del cubo No, yo creo que ella se lo imagina ¿Qué pasó? ¿The fuck? No entiendo No entiendo No sé qué está pasando No sé qué está pasando Se supone que ya le he dado cuenta No sé qué está pasando Mierda O sea que ella está como que En un coma Y está 2.500 días Y está esperando que el papá le escriba Y hay un mensaje Y el mundo se destruyó Aunque es un mensaje Pero lo tienen que ver Pero no sé qué está pasando Pero lo voy a seguir Adiós Y va a seguir Y voy a seguir A suerte Y se despedir Y va a ser Y va a ser Y va a seguir Y va a ser Y va a ser Y va a ser No sé No sé Pero Lo va a ser Lo va a ser Lo va a ser Y va a ser Y va a ser ¡Dios mío! ¡Mierda! ¡Qué brutal! Me sacó una lagrimita Este video es para un si yo las pierde Este video es para un si yo las pierde A mí me parece estúpido ese concepto y si yo las pierde Pero este, así improvisado Que no tienes que pensar que vas a llorar Es grande O sea, no tengo los ojos aguados Chicos, de verdad que quedé anagado con este video En serio me dejó mal Pinsel, como tú dices Mucho feeling de cocordo y si sigo viendo para allá Porque estoy esperando que suceda algo más Pero ya el video terminó, pero sigo viendo porque ¡Pobrecita esa niña! Pero bueno, nada, nada, nada El video terminó, espero que se lo hayan disfrutado Espero que se les haya salido una lagrimita como a mí En serio, el video estuvo increíblemente Genial, me encantó la animación Este, muchas gracias a Pixel Y a todos los que me recomiendan videos De verdad que si tienen uno por allí Ya sea de risa, de lloradera, de sustos, de lo que sea Comentenmelo en la caja de comentarios Y yo lo voy a ver Para video reaccionar y compartir Estos feelings entre todos Disculpen si no hable Pero en serio el video me tenían nadado y había que prestar la atención Del resto, nada, nada Quiero que sepan que yo los quiero bastante Que los amo muchísimo Estos subvideos todos los días Hace como un feeling más hermoso Es como que más íntimo Es más, me voy a poner un poco más acá Como para estar cerca, ¿no? ¿Cómo estás? Ah, que me aleje Ya, hay que darte espacio, ¿no? Y bueno, nada MakaTV Te manda el saludo más grande del mundo Chau ¡Esos son los medios! Esos son los medios La vida fue lo máximo La verdad que... ¡No! 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 ¡No!